Conocer sobre sus inquietudes científicas y las respuestas a emergencias que surgen ante el cuidado de la materna extremadamente grave, les convocó al diálogo. Durante este primer encuentro presencial abordarán cuestiones que resultan retos comunes en el manejo a las pacientes. Este encuentro tejerá nuevos horizontes para seguir cosechando felicidad para la mujer, para la familia y para la sociedad en un tema de tanta importancia como es salvar vidas en un momento de la vida que es de especial expectativa para la familia y para la sociedad y seguir creciendo profesional y humanamente como corresponde a una sociedad como la nuestra que tiene al ser humano en el centro de su atención. Profesionales que atienden a la materna crítica en las provincias centrales se dieron cita en Cienfuegos para socializar las experiencias de trabajo mediante este taller con sede en el hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima. Va a ser un momento propicio para evaluar intensamente lo que se ha hecho desde las provincias para enfrentar las enfermedades que cursan las mujeres embarazadas y poder encontrarnos ante una situación diríamos más favorable porque al salir de aquí preparados ante la experiencia de todos los especialistas podemos enfrentar un cierre de año y un inicio de año diferente. Un amplio programa científico tendrá este evento en el que se complementan los saberes y la experiencia con el desafío de preservar la vida. Mayelin del Sol, Notisur.